Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una mega explosión de declaraciones porque si en este vídeo, como hace ya un par de semanas os vengo acostumbrando, vamos a traer las mejores declaraciones de los pilotos más relevantes del día de hoy. ¿Y por qué hoy es un día especial? Bueno, pues porque ahí se ha disputado el Gran Primo de España, de hecho acabó ya hace bastantes, bastantes horas y para que tengáis hoy un vídeo más os quiero traer, pues eso, las declaraciones más relevantes de todos los pilotos más a destacar, ¿no? de esta carrera del día de hoy, del Gran Premio Español. Así que sin más dilación, no sé cuánto durará este vídeo porque hoy os tengo bastantes declaraciones de muchos pilotos, pero espero ser lo más conciso y breve posible para que no se haga tan, tan, tan pesado después. Pues bien, vamos a comenzar con qué equipo. Vamos a hablar sobre el equipo Alfa Tauri, que hoy ha detenido la cara y la cruz. La cruz, sinceramente, se la ha llevado el piloto japonés Yuki Tsunoda porque alrededor de la vuelta número 10, justamente en la curva número 10, su monoplaza, por alguna causa que todavía no he encontrado el motivo, se paraba, se moría en seco, o sea, había un problema de afiabilidad, en definitiva, en el monoplaza del piloto japonés y tenía que abandonar Yuki Tsunoda, este Gran Premio, el Español. Por tanto, solamente quedaba un único piloto por parte de Alfa Tauri y este piloto era Piri Gasly, que como os he dicho anteriormente en el resumen, parece que sigue siendo el clavo al cual se aferran, se agarran, vamos, todo el equipo Alfa Tauri. Y por eso os digo, ¿no? Que hoy han tenido la cara y la cruz. La cruz por parte de Yuki Tsunoda, pero la cara o la medio buena cara por parte de Piri Gasly, que ha conseguido por lo menos recoger un puntito quedando en décima posición. Tengo sentimientos encontrados sobre el día de hoy. Creo que en la carrera me recuperé bien, pero realmente nos falta ritmo en comparación con las dos primeras carreras, lo cual es frustrante. Estoy molesto conmigo mismo por cometer el error en la parrilla. Es una pena muy tonta y me hizo la vida más difícil. Dicho esto, tuve algunas buenas batallas en la carrera y logré adelantar algunos coches para llegar al décimo lugar. El coche definitivamente tiene potencial, pero todavía no lo hemos hecho funcionar de forma constante en todas las curvas de la vuelta. Vamos a trabajar duro ahora, antes de Mónaco, y confío en el equipo para dar algunos pasos hacia adelante en las próximas carreras. Ha sido un fin de semana de carrera frustrante para mí. Obviamente estoy decepcionado de no haber terminado la carrera porque creo que mi ritmo al inicio fue bastante bueno, pero estaba completamente fuera de mi control. Actualmente no sabemos qué le sucedió al Monoplaza, por lo que investigaremos esto después de que regrese al garaje y luego revisaremos todo junto con los ingenieros. Solo necesito esperar la próxima carrera en Mónaco ahora. Será mi primera carrera allí y estoy emocionado de conducir en un circuito tan icónico. La verdad es que sí, bueno, Yuki Sundada no ha podido demostrar todo ese buen potencial que dice que tenía al principio de la carrera porque, pues eso, misteriosamente todavía no se conoce el motivo exacto por el cual ha tenido ese bajón de febrilidad, ¿no? El Monoplaza de Alfa Tauri. Y diciendo o comentando lo que os había dicho previamente sobre Kirk Garley, estoy totalmente de acuerdo con él, sobre todo también porque no está tan contento debido a ese error que cometió. De hecho, antes de iniciar la carrera, quedándose un poco por fuera de los límites de su stack, ¿no? De su estacionamiento, de la parrilla de salida y que después, dirección de carrera, le sancionó con cinco segundos en total. Que después de eso los cumplió en su primera parada de boxes. Así que, ya os digo, no ha sido un gran fin de semana para el equipo Alfa Tauri, pero por lo menos salva los muebles y consigue el equipo de Faenza recoger aunque sea un puntito gracias a la décima posición de Piri Gasly. A continuación vamos a hablar sobre el equipo británico Aston Martin, que para nada tiene que ver con el equipo que era anteriormente en 2020, el ya conocido Racing Point, el Mercedes de Rosa, ¿no? Bueno, pues bien, este año, en esta ocasión, el Mercedes verde, el Aston Martin, sinceramente, ya os digo, ¿eh? No tiene nada que ver con el Racing Point del año pasado, sobre todo porque con este pequeño cambio que introdujo la FIA para este año 2021, de reducir la carga en torno a un 10%, sobre todo y debido a las modificaciones en el fondo plano, para estos equipos como Aston Martin y Mercedes no les ha sentado para nada bien y el mayor perjudicado ha sido Aston Martin porque no tiene la capacidad técnica, económica o como quieras decirlo que tiene el equipo alemán frente al equipo Aston Martin. Así que, de nuevo, otro fin de semana frustrante para Aston Martin que no recoge ningún punto, pero que de momento el líder parece que sigue siendo la ancestral. Es un poco frustrante no conseguir el punto al final. Luchamos duro con el Alfa Tauri, pero simplemente no tuvimos la suficiente para conseguir la P10. También corrimos duro contra Fernando Alonso y el momento en la curva 1 fue una carrera. Con respecto al incidente, frené profundamente en la curva y él alargó la frenada. Tuvimos un contacto y me empujó demasiado. Este fin de semana nos ha ayudado a seguir aprendiendo y mejorar el coche. Seguiremos presionando para desbloquear un poco más de velocidad antes de Monaco. Fue una tarde bastante complicada y al final me estaba quedando sin neumáticos, a pesar de que optamos por la estrategia de dos paradas. Hice una segunda parada bastante temprana y salí detrás de Kimi Rekkonen, que creo que dañó mucho mis neumáticos. Eso es lo que hizo que fuera difícil luchar por los puntos. En retrospectiva, siempre es fácil decir que harías de manera diferente, pero fue difícil luchar contra los monoplazas, a mi alrededor en las últimas vueltas cuando tenían una ventaja para los neumáticos. Pero seguiremos trabajando duro y sabemos que aún queda una temporada larga por delante. Las piezas nuevas que teníamos aquí ayudaron y debemos seguir avanzando cada fin de semana. También vamos a hablar sobre el equipo McLaren de una forma bastante breve, como lo que acabo de hacer con el equipo Aston Martin, y es que McLaren vuelve a reafirmarse en que sigue estando en una buena posición y en que vuelve a introducir a sus dos monoplazas en la zona de los puntos. Porque el equipo McLaren, en concreto, en este fin de semana, estamos hablando de este fin de semana, del Gran Premio de España, ha ido, como normalmente, de menos a más. De menos a más, digo esto básicamente, bueno, pues porque el viernes y el sábado por la mañana en los entrenamientos libres no suele ser un equipo, de momento, en este 2021, que nos enseñe mucho su garra, ¿no? Que nos enseñe mucho sus herramientas. Después ya en Qualy, sí que es cuando ya, bueno, pues se quitan todo y muestran toda su piel a relucir, ¿no? Por así decirlo. Y después el domingo, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Y por eso digo que McLaren es un equipo que durante este fin de semana, en concreto, en España, ha ido de menos a más, consiguiendo incluso llegar a posicionar a sus dos monoplazas en la zona de los puntos. Y hoy, Riquiado, sinceramente, ha hecho un auténtico, vamos, un auténtico, un supercarrerón. En primer lugar, tanto frenando a Checo Pérez, como en segundo lugar, también aguantando la posición a Carlos Sainz y finalmente que este, que el pelotón madrileño, no consiguiese subir a esa sexta posición que finalmente ha sido con la cual ha acabado Daniel Riquiardo. Así que muy buen fin de semana para el equipo McLaren y estas son las declaraciones de ambos pilotos del equipo The Walking. Carrera dura. Realmente se esperaba, solo porque es muy difícil adelantar. A pesar de eso, creo que logramos todo lo que pudimos. Sobre el papel, no es un resultado tan fuerte como nos gustaría, pero no creo que eso realmente importe hoy. Tuvimos un ritmo decente todo el día. Dadas las características de esta pista, hicimos lo que pudimos. Y eso fue P8 y puntos dobles. Así que estoy feliz por el equipo. Fue un buen fin de semana. Diría que el mejor fin de semana hasta ahora en general y sentí que aproveché al máximo el monoplaza hoy. Estuve defendido todo el tiempo. Avanzamos algunas posiciones al principio y creo que, naturalmente, esos coches fueron un poco más rápidos, lo que me permitió defenderme. Significaba que el ritmo era alto y me obligó a empujar toda la carrera. Terminé aprendiendo aún más sobre el monoplaza. Obviamente somos competitivos por los puntos, pero solo necesitamos ese pequeño paso adicional. Ferrari tenía un poco más que nosotros hoy y, obviamente, sabemos que Red Bull es rápido. Sabemos que todavía tenemos trabajo por hacer, pero en general fue un fin de semana tranquilo y bien ejecutado. El equipo hizo algunas buenas decisiones para las paradas en boxes y creo que los seis primeros fueron el mejor resultado posible. Ahora es el turno de hablar del equipo francés Alpine porque, la verdad, ha sido uno de los grandes señalados, yo creo, que en la carrera de hoy porque ha hecho una estrategia nefasta, nefasta, nefasta. Ha sido de los pocos equipos que han seguido, vamos, la filosofía de hacer una única parada, de la estrategia de solamente hacer una única parada en esta carrera de Barcelona. Ocon, al final, ha conseguido aguantar realizando esta estrategia, pero, por ejemplo, Fernando Alonso no pudo más y el equipo Alpine, a falta de tres o cuatro vueltas, le tuvo que llamar para que cambiase los neumáticos porque los de Fernando estaban realmente reventados, pero, vamos, muy, muy, muy reventados. Y a Ocon, ya te digo, al final sí que le salió la jugada, pero esto no significa que le saliese bien porque Ocon terminó el gran premio en novena posición, nada que ver con la posición que partía en el día de hoy en carrera porque la quali que se marcó ayer, en el sábado, el sábado ayer, la verdad es que hizo una muy buena quali. Y es que, ya te digo, la carrera de hoy no ha tenido nada que ver con la quali que se marcó ayer, el piloto francés. Así que, algo parecido a lo que siente el equipo Alfa Tauri, ¿no? Tienen, bueno, una buena sensación porque por lo menos han quedado en la zona de los puntos, eso sí, solamente con un único piloto, pero también se llevan el sabor amargo de saber, ¿no? Que la estrategia de una parada es, bueno, es, ha sido y yo creo que será en este gran premio español un auténtico fiasco y que Fernando pudiendo y teniendo opciones reales de acabar en la zona de los puntos ha acabado finalmente en décimo séptima posición. En clasificación teníamos ritmo, pero en carrera hemos sufrido con Charles, con Daniel y con algunos rivales más de la zona media. No ha sido una carrera fácil y hemos intentado hacer una estrategia o una parada, algo que ha sido muy complicado de llevar a cabo en las últimas vueltas. Necesitamos revisar algunas cosas, pero creo que acabamos el fin de semana con cosas positivas. Estamos más contentos en comparación con el comienzo de temporada. Iremos a Monaco con una sonrisa, ya que hemos demostrado que estamos en la lucha. Ir a una parada era muy complicado, he estado luchando muchas vueltas con Loris y he apretado demasiado a la hora de defenderme. Como he dicho, hay algunas cosas para analizar, para llegar más fuertes al próximo gran premio, pero ha sido una buena carrera de aprendizaje. Por ahora somos más lentos que a Ferrari y McLaren en ritmo de carrera. La clave era tener a Russell detrás. Con su DRS igual manteníamos a todo el grupo que venía con ruedas nuevas detrás, pero cuando vi que le adelantaban pensé que ya éramos fruta madura. Fue una estrategia un poco suicida para intentar coger un puntillo y no salió, pero hay que trabajar de cara a las siguientes, sobre todo en la posición de salida. Cuando faltaban 20 vueltas decidimos no parar y seguir hasta el final. Por 5 o 6 vueltas no mantuvimos ese punto, pero salir tan atrás nos comprometió la carrera desde el principio. Fin de semana positivo en cuanto a las prestaciones del coche, pero eso no quita que nos falte trabajo por hacer y en mi caso aún más, para intentar estar más arriba, pero todo a su tiempo. Comentando este último tramo, el de Fernando Alonso, en este último fárrafo suyo, me gusta bastante esa faceta suya que pocas veces se la he visto al piloto español de decir oye, tengo que mejorar. El equipo en general tiene que mejorar, tiene que seguir trayendo mejoras, tiene que mejorar las estrategias, sí, todo lo que tú quieras. Pero ojo, que yo también, Fernando, soy un gran responsable de este trabajo. Porque por ejemplo, si Fernando hubiese podido clasificar en posiciones más elevadas como hizo Ocon en el día de ayer, vale, a lo mejor podría haber perdido posiciones. Pero fijaros en el caso de Esteban Ocon, que ha acabado por detrás de su posición de salida, pero como ayer sábado hizo una muy buena clasificación, ha perdido posiciones, pero no tantas como para salirse de la zona de los puntos. ¿Qué pasa? Fernando ayer clasificó, muy, muy, muy justito clasificó en décima posición. Por tanto, Fernando prácticamente no podía hacer ningún fallo para que no saliese de la zona de los puntos. ¿Y cuál ha sido el fallo, Garrafal, de este fin de semana? La estrategia del equipo alpin. Y en cuanto le ha ocurrido a eso, Fernando, ya estaba totalmente vendido y sin ninguna opción de conseguir, aunque sea un único punto. Así que nada, simplemente que de cara a dentro de dos fines de semana, de cara al Gran Primo de Mónaco, que el equipo alpin analice lo que ha ocurrido hoy durante la carrera de España, que vea qué es lo que ha ocurrido con su estrategia y que aprendan para los próximos grandes premios. Una de las declaraciones de las que más ganas tenía era la de escuchar la del piloto español, Carlos Sainz. El otro piloto que ha ocurrido en su casa junto a Fernando Alonso ha acabado en séptima posición, una posición por detrás de la cual partía, porque hoy partía de este Gran Premio de España desde la posición número 6 y la ha terminado, como os comento, en séptima posición. No está muy contento, Carlos Sainz, sinceramente, yo tampoco lo estaría y más sabiendo que el SF21 hoy tenía bastante ritmo. Y es que, como os dije hace un par de horas en el vídeo resumen de la carrera, Carlos estuvo en muchos momentos a punto, a punto de adelantar al McLaren de Daniel Ricciardo, pero es que al final Ricciardo, vamos, se ha defendido como gato panza arriba, sinceramente, o sea, con uñas y dientes para conseguir esa sexta posición. Así que Carlos que no estará muy, muy, muy contento. También, además, si se fija en la, vamos, maravillosa cuarta posición de su compi Charles Leclerc. Yo me caigo ya y os dejo con lo que opina Carlos. Hemos tenido que luchar después de una salida que no ha sido la mejor. La verdad que no estoy contento, hoy había coche para ser más que un séptimo. Íbamos mucho más rápido que McLaren o Alpine, pero como hemos visto en el pasado, si sales un poco mal, te quedas detrás de coches más lentos y ya calientas más el neumático y no puedes pasar. Tendría que ver que podría haber hecho diferente en esa primera vuelta, porque luego para remontar lo he hecho lo mejor que he podido, pero costaba mucho pasar hoy. Nosotros hemos sido de los primeros en ver que era a dos paradas, sobre todo porque estábamos fuera de posición y sabíamos que la mayoría de gente iba a ir a una. Ahí lo habéis tenido, las palabras de Carlos Sainz, que estaba bastante cabreado o por lo menos muy disgustado con el rendimiento que ha ofrecido en el día de hoy y como él dice, sí que verdad que esas primeras vueltas le han perjudicado porque es lo que dice, ¿no? Si ya estás detrás de un monoplaza que es más lento que tú, empiezas a calentar el neumático, por tanto, lo desgastas mucho más rápido y ya es casi casi que un bucle infinito, ¿no? O sea, o haces una muy buena vuelta, una muy buena frenada en la cual adelantes a ese piloto y ya vuelvas a refrescar el neumático o si no, eso es un ciclo vicioso, como os estoy comentando. Lo bueno es que por lo menos Carlos sabe que tiene ritmo, poco a poco se va adaptando al SF21, así que a pesar de la mala posición que ha conseguido Carlos Sainz, según él, yo creo que poco a poco va a ir mejorando y cada vez más se va a ir acercando a su compañero de equipo, Charles Leclerc. Y para el final, como no he dejado las tres mejores declaraciones, ahora vais a escuchar la de Verstappen, después la de Checo y por último la del campeón del Gran Premio, Lewis Hamilton. Bien, ¿qué nos tiene que decir Verstappen? Porque después de la carrera que se ha marcado hoy, yo creo una victoria que Verstappen se le ha escapado y sobre todo porque Red Bull, bueno, se la ha jugado, ¿no? Ya os dije en el resumen que Red Bull tenía dos opciones, la opción A o la opción B y finalmente Red Bull decidió utilizar la opción A, que era la de solamente ir a una única parada y ver hasta cuánto podía llegar Max Verstappen y también Lewis Hamilton. Y la verdad fue bastante sencillo, porque a falta de seis y siete vueltas Hamilton se le comió con patatas a Max Verstappen en ese momento y así que sí, como tenía parada gratis, Verstappen fue a cambiar neumático para poner el blando, para conseguir la vuelta rápida y para llevarse un punto extra. Y así fue, así lo hizo. Pero de todas formas, Verstappen sí que es verdad que estará disgustado porque no se ha llevado la victoria de este gran premio, pero en el fondo, y como muy bien lo vais a escuchar ahora, sabía perfectamente que eso iba a pasar. Se veía venir. Con los blandos ya era más rápido y cuando hemos puesto los medios, tenía claramente más ritmo. No pudimos haber hecho mucho más. Ellos hicieron otra parada y ya sabía que ahí se acababa, porque tenía problemas con los neumáticos y veía que se me acercaban más y más y más. Cuando estás liderando, no quieres parar y salir en tráfico, pero facilita mucho cuando tienes una ventaja clara y más ritmo en el coche. Si hubiéramos parado nosotros, no sé si hubiéramos podido remontar porque nos faltaba ritmo. A pesar de todo, lo he intentado todo. No estamos donde queremos estar. Tenemos que empujar fuerte y alcanzarles, porque somos un poco más lentos que ellos, pero comparado con el año pasado, ha sido un gran paso adelante. Y habéis escuchado a un piloto de Red Bull, vamos a ir ahora con el otro piloto, con Checo Pérez, que por cierto, en el vídeo de ayer nos comenté en el resumen de la clasificación que Checo Pérez, bueno, pues al final se quejó, reportó un poco problemas musculares en su hombro izquierdo, que se supone que durante la noche de ayer y durante la mañana de hoy se ha estado recuperando perfectamente y que durante este gran premio no ha tenido gran molestias. Pero puede, puede que las haya vuelto a tener o puede que haya vuelto a recaer, porque al fin y al cabo no dejan de ser 66 vueltas la de este gran premio de España, mucha fuerza G, mucha presión en el cuerpo. Por tanto, Checo tampoco se sentía al 100%, aunque en principio sí que ha llegado al 100% al inicio de la carrera. Pero es que además de tener ese problema, también Checo Pérez ha tenido un problema y es algo parecido a lo que comentaba Carlos Sainz. Checo ha ido durante muchas vueltas detrás de un McLaren, de un monoplaza más lento, no le podía adelantar y esto que ha provocado pues una elevada temperatura en los neumáticos y sobre todo un desgaste excesivo para intentar adelantar a Daniel Ricciardo porque le estaba retrasando bastante. Y una vez que finalmente pudo liberarse y adelantar a Ricciardo ya era demasiado tarde. No porque quedase en pocas vueltas, que también, sino sobre todo porque el desgaste ya era muy acusado en sus neumáticos y ya Checo no tenía herramientas poderosas como para intentar alcanzar a Charles Leclerc, ¿no? Que en ese momento era, y bueno, y ha sido el cuarto clasificado, ¿no? El cuarto en cruzar la línea de meta. Y en ese momento Checo Pérez, pues eso, ya se ha visto sin armas, se ha visto sin goma en el neumático y ha dicho, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. O sea que, aparte de ese problema muscular que puede haber tenido también durante el gran premio, durante la carrera, encima de eso Checo Pérez gastó muchísima goma detrás de Daniel Ricciardo y una vez él sobrepasó ya no tenía tanto ritmo, tanta goma como para intentar lanzar un ataque a Charles Leclerc. Era un poco tarde, era muy difícil adelantar a Daniel Ricciardo. Tuve un primer stint difícil y no pude empujar. Estaba atrapado detrás de Daniel y sufrí muchos daños en mis neumáticos como resultado. Ayer no estaba al 100%, pero hoy todo ha vuelto a estar bien. Y para acabar, damas y caballeros, tenemos la declaración de Luis Hamilton, del ganador de este gran premio de España, del hombre que ayer hizo 100 boles en su historia en la Fórmula 1 y que hoy ha conseguido su victoria número 98. Está a dos victorias de conseguir 100 victorias. Nada, una auténtica locura, la verdad, lo de este chaguale, lo de este hombre, Luis Hamilton. Bueno, la verdad es que poco, es que poco que decir. Sinceramente, más que en su declaración, podría poneros directamente, bueno, podría estar yo aquí aplaudiéndole y ya está. Ese sería el resumen porque hoy tanto él como Mercedes han dado una masterclass de elegancia, de eficacia, de ser el mejor en todo, de tener una mentalidad ganadora, competitiva, una mentalidad de tiburón. O sea, de verdad, muy, muy, muy bien Mercedes durante el día de hoy. Muy, muy, muy bien también el Luis Hamilton durante el día de hoy, así que yo ya poco más puedo decir porque si no me deshago en halagos hacia Luis Hamilton y mejor os pongo su declaración directamente. El trabajo está dando sus frutos. Ha sido una salida muy ajustada. Había muchísima goma en la parte derecha y el Red Bull ha salido muy bien. Después de eso he estado muy cerca durante bastante tiempo y pensaba que no iba a hacer durar los neumáticos, pero lo he conseguido. Luego he remontado más de 20 segundos en una gran apuesta por parte del equipo. Ha sido el plan todo el fin de semana. Tener dos medios por si hacíamos dos paradas. Una parada tenía mejor pinta, pero por experiencia una parada aquí es algo muy difícil de hacer bien. Al final he hecho lo que me ha dicho el equipo y han hecho un grandísimo trabajo. Bueno, pues nada chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí habéis tenido el vídeo de mega explosiones de declaraciones de los pilotos más relevantes del día de hoy. Un vídeo al final bastante extenso, pero lo he intentado hacer lo más breve posible. Pero claro, he metido un montón de declaraciones, pero para que por lo menos tengáis contenido y que sepáis lo más importante o lo más relevante de estos pilotos que han sido los más protagonistas del día de hoy. Así que chicos, chicas, lo dicho, lo de siempre. Muchas, muchas, muchas gracias y nada, nos vemos mañana en un próximo vídeo. Hasta luego, gente. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.